México no dará ni un paso atrás. El pueblo no se equivoca, ha elegido bien, y es que la candidata oficial para representar a Morena por la candidatura de la presidencia de México en 2024, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la población durante la firma del acuerdo por la unidad en donde pidió no dar paso atrás en la transformación del país ni regresar al pasado, pues el objetivo es ganar las elecciones del 2024. Sheinbaum detalló que se encuentra en un nuevo proceso que tiene como objetivo ganar y defender los proyectos que tiene hoy día nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como avanzar más en la transformación del país. Asimismo, pidió que se defendieran los programas sociales que llegan a 30 millones de personas, defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad y avanzar en la independencia del país y al mismo tiempo de la inversión. En tanto, la aspirante presidencial se lanzó contra la oposición, pues aseguró que ellos representan la guerra, los privilegios y el fraude en el país. Mientras que, por otra parte, el movimiento de la cuarta transformación representa la construcción de la paz, la democracia, la inclusión y el amor al prójimo. Pero dinos, ¿tú qué opinas de la futura candidata a representar la cuarta transformación? ¿Crees que algún día vuelvan al poder los antiguos regímenes que atormentaron a todos y todas las mexicanas? Recuerda que somos sin puntos ni comas, déjanos tu comentario, te queremos leer.